Se van, y dieron la salida y se fueron a la lucha, ya viró a la salida el ejemplar Dixie Candy. En los primeros 100 metros está buscando la delantera, la parte de adentro, Candoroso. Lo hace dominando por un cuerpo claro, Von Lored y Papaloo que luchan en el segundo lugar a unos seis cuerpos detrás. En el tercero se está colocando Water Beast en pelea con Makukos Choice, también Parménides. A la altura de los 700 metros hay lucha ahora por la delantera. Al centro Von Lored, está pasando a dominar, lo hace por cabeza Papaloo que afuera lo iguala y lo domina. En los 550 Papaloo que despega, medio cuerpo Von Lored al segundo a dos. Candoroso está quedando en el tercero a seis cuerpos en el cuarto, se está colocando Makukos Choice. En los 400 metros Von Lored, vuelve a la carga a la parte de adentro, recupera la delantera. Entrando a la recta final Von Lored, domina por medio cuerpo Candoroso. Viene con fuerza afuera desde el tercero en pelea con Papaloo que a 200 metros para el final. Von Lored, domina por cuerpo y cuarto Candoroso al segundo más afuera. Makukos Choice adelanta desde el tercero en los 50. Von Lored se defiende, Makukos Choice viene con fuerza, pasa al frente, gana por medio cuerpo. Para el segundo Von Lored, el tercero de Water Beast, cuarto Candoroso, luego Papaloo que con Parménides. El último lugar para trayecto. Gracias por ver el video.